¡Buenas tardes de nuevo! Gente, ya hemos descansado y cambiado los grafismos Tenemos partidazo de nuevo, Sobadillo El equipo que más me gusta, mi favorito Bájate dos tonitos Que ganó a FA Italy O sea, que échale cuentas de que tiene un nivel como FA Baguette Más o menos Más o menos, porque quedaron en resultados parecidos O sea, un buen equipo Contra 3x Que bueno, perdió No se presentaron No se presentaron Exactamente 0-3 contra Blows, porque no se presentaron No sé por qué tenía yo en mi mente que los que no se habían presentado eran Extraction Pero no, ahora me acuerdo de haberles casteado Por lo cual, no sabemos el nivel que tienen estos chicos de 3x Pues sí, vamos a ver Hoy contra este Bájate dos tonitos A ver cómo nos muestran Pues eso, esa calidad que tiene Esperemos que se presente, por supuesto Eso sí Y ver qué jugadores son También, ver un poquito Pues Yo los conozco Yo los conozco Porque son BBGs Que han estado aquí Dark, Storrop Y Kagamu O sea, son de aquí O sea, han competido en la segunda Son buenos Pero bueno, veremos a ver En qué estado de forma se encuentran Que esa es otra Pues sí, efectivamente Vamos a ver cómo están Y bueno, a ver qué espectáculo nos dan Bájate dos tonitos Que hicieron un buen papel Así que bueno, vamos a ver También Cómo están en el día de hoy Y qué tal funcionan en ese noqueo Que ya podremos ir viendo el mapa Y viendo Pues eso, las posibilidades Y dónde van a participar estos equipos Ojo El mejor mapa, ¿no? Sí, nuestro mapa favorito No sé si es el de todo el mundo El nuestro sí Yo creo que sí que puede ser El mapa más popular de noqueo El más divertido Y ese Sobadillo, a día de hoy El único mapa de noqueo Lo dije en la edición anterior Que comprendo, ¿no? Que más o menos La táctica es lo que hay que hacer En los otros mapas Veo gameplay, veo tiros Pero no acabo de entender Lo que hacen todavía Mira que soy lento, ¿eh? De verdad Pues sí, efectivamente Bueno, vamos a ver si vemos aquí Un, no sé Un Byron No creo Porque ya lo hemos visto mucho Y quiero cambiar, la verdad Pero un Brock Que está bastante fuerte Un Mr. Peak Que está bastante fuerte Un Fang También puede funcionar La estrategia de Ir atrás con el Bo Cargarle la ulti a Tara Y que salga a destrozar Con esa ulti Que es impresionante Cositas de ese estilo Podemos llegar a ver Incluso sorpresitas Como lo que puede ser La estrategia esa de Tara ¿No? Sí, yo creo que sí Así que veremos a ver Qué es lo que sucede A punto Estará de comenzar esto Y bueno Ganas también De ver a estos chicos De 3X Que bueno Ya les conocemos De otras ediciones Pero que no recuerdo Ni en qué equipo jugaban Gente Tengo muy mala memoria Para estas cosas Pero bueno Recuerdo que no eran malos Lo que pasa Que claro Sovadillo De una edición a otra Cambia todo tanto Que si te adaptas bien Al meta Que si entrenaste bien Durante los dos últimos meses Que si te has metido En un equipo nuevo Y tienes un buen feeling Un mal feeling Es complicado en verdad Fíjate Sovadillo Perdona que interrumpa Cómo SK Ha conformado su equipo Para hacer claramente El mejor equipo De la zona de Europa Y no les está yendo Tan bien Es decir Sigo pensando Que son los mejores Pero de momento Han perdido Contra Team Queso Perdieron el otro día En la primera división Es decir Hay que Reamoldarse A la nueva situación ¿No? Sí Efectivamente Los cambios Siempre son Cambios Aquí Y en cualquier tipo De deporte Así que Bueno Pues te suele Suponer Cientos Ciertos Ajustes Y pueden funcionar O no No solo por unir A lo mejor Va a salir lo mejor ¿No? También hace falta Esa sinergia Esa Entrenamiento Juntos Necesitan Varias cositas Con las cuales Pues Formar Lo que es Es el equipo Ese equipo Que juega Casi sin decirse Las cosas Ya se están Preparando Entre ellos Y son compañeros Completamente De acuerdo Así que veremos A ver Que es lo que sucede Como siempre A punto Esto estará de comenzar Por cierto Voy a ver Si tenemos Si tenemos Los Bans Si tenemos Los Bans Tenemos The Bans A ver si lo adivinas O va de ello Pues Yo diría Bueno Fang Por ejemplo Y Mr.P Yo ganaría A Mr.P O es Bo Has acertado Uno Has acertado Fang Y el otro Es Tick A ti Claro Tick Es muy buen Pick Aquí también Claro Por supuesto Bueno Pues esos son Los Bans Así que bueno Puede que veamos Un Mr.P Ya que No le han baneado Si que puede que veamos Un Mr.P Que está muy fuerte Después de la última Actualización Mira que es un brawler Que no me gusta Pero reconozco Que esas maletas Pegan Y los pingüinos Molestan muchísimo Mucho Mucho Es muy molesto La verdad Pues Si se han quitado A Tick La verdad que Yo usaría Sprout Si o si Pero claro Hay uno de los dos equipos Que no va a poder utilizar Thrower Y el otro Se va a intentar Poner counter Ya seas tú Ya sea No sé qué Pero se lo van a intentar Poner Pero Esto es el competitivo Subadillo Si fuera tan sencillo Con que me pongo Esto y gano Bueno Tú te pondrás algo Y luego el equipo contrario Otra cosa ¿No? Si Buscaremos la forma De intentar Pues eso Contrarrestar Lo que tú seleccionas Y un poquito En el momento Que ahora mismo Se están encontrando La partida empezará En breve Y ahora mismo Estarán Pues con eso Mira Si antes lo digo Comienza Y tenemos No sé Triple X Con Grum Grum Que nos sorprende muchísimo Porque ya nos estaba utilizando Porque estaba un poquito más flojo Tenemos a Bell Y tenemos al León Por parte Bájate dos tonitos Tenemos al Sprout Que ya sabemos Que funciona muy bien Es a Piper Y por el otro lado El Mr. P No puedas Uy Pick el Grum Estaba perdiendo Contra el Sprout Pero de paliza Y simplemente Que el Sprout Se ha venido arriba Y la Bell ha aprovechado Para rematarle A placer Pero De calle No es buen pick Yo creo Grum Salvo por el gadget Que te permite Ver un poquito En el césped Y cobrar esa ventaja Partida que se va a llevar Bájate dos tonitos Mal jugada Por 3x Si la verdad Que la estrategia En un principio No ha funcionado Dark que aprovechaba Para llevarse Esa kill fácil Así que bueno Vamos a ver Si Bájate dos tonitos Apura un poquito más Esta partida Vamos a ver Si hace un poquito Más de daño Y ojito Mori Que tira Esa ultimate Que al final Está quitando Todo ese césped Y facilita un poquito más Lo que es El disparo De los compañeros De triple x Bueno pues veremos A ver Que es lo que Ocurre De momento No hay ninguna Kill Kevin que no se atreve A acercarse Antes lo ha hecho Y ha muerto En 3 segundos Por lo cual Vemos en la línea Derecha Como se puede llegar A morir el Mr.P Que genialidad Por parte de Dark Que lo más normal Es que le hubiera dado A la torreta Que había puesto defensiva Y sin embargo Acertaba de lleno Al Brawler Sobadillo Para poner Superioridad Bájate dos tonitos Que va flying Pero escúchame un momento Están al revés Claro Sin Bájate Están al revés Están al revés Sí, sí Bájate dos tonitos Son los rojos Y triple x Son los azules Sí, a ver Nosotros nos damos cuenta Una vez leemos el nombre Porque claro Los jugadores de Bájate dos tonitos Pues sí Los hemos visto el otro día Y estos son Stop Rob Gente que os he comentado antes Que ya han jugado En otras ediciones Pero que aquí no habían debutado Está todo da vuelta Así que bueno Supongamos que lo arreglen Cuando acabe esta partida Son bug de Brawl Stars A ver si también lo arreglan Por parte de Supercell Porque tú expectas Al local Y te sale de visitante A veces Está pasando con Con Cuando se juega Power League En amistoso Vamos Así que nada Sobadillo Empate a uno en el marcador Pues sí Empate a uno Vamos a ver ahora Sí Vamos a ver Cómo lo plantean ahora Storrock Que está sufriendo un poquito Contra JosePG Que lo está haciendo bastante bien En este caso Con el Mr.P Que antes moría Bastante, bastante rápido En esta ocasión Mantiene bien las distancias Y se mantiene Bien alejado Para intentar hacer ese daño Ojito que tenemos Por parte de Kevin Esa ulti Esa ulti que la puede aprovechar Para intentar hacerle daño a Mori No lo va a conseguir Está también Bien situado El El Crunk ¿No? Así que De momento Partía tranquila ¿No? Sí La verdad que tranquila Pero ojo Porque se vuelve loca En un solo segundo Es robadillo El gas que estaba apretando bastante Y finalmente Cae esto De mano de baja De dos tonitos Que están al revés ¿Vale gente? Es que es un poco lío Yo lo entiendo A ver si nos lo arreglan Sí De repente Ha cambiado la partida Por completo Se llevan las Tres kills Casi casi seguidas Partidita para Bájate dos tonitos Que finalmente Lo juega bastante bien Y a pesar de que no empezaba Con el mejor pie Pero bueno Oye Vamos a ver como lo plantean Ahora De nuevo Tenemos Pues por supuesto Los mismos equipos Ya sabéis que ahora No se cambia Por el nuevo sistema Tipo Power League Y Jaime Que tiene colocado Un gadget No entiendo por qué Pero Se ve que lo ha seleccionado Sin querer Sí Yo creo que eso Habrá sido un error Lo mítico Que vas a hacer Vas a hacer Un ataque manual O algo por el estilo Bueno Quería salir muy agresivo Con gadget Que también puede ser Y no le ha salido Vemos que está muy tocado De vida Como está de fuerte Ahora El equipo de 3x Que ahora por cierto Están bien colocados Dominando la partida De punta a punta Y esto ya solo queda A ver como José PG se muere Creo que se va a ir al gas O va a intentar cargar super Se va a ir al gas Pues sí Efectivamente Primera partidita Para el equipo De triple x Vamos a ver Cómo lo plantean Sprout Que sale con esa ulti Esa ulti Que puede ser bastante Bastante útil Encierra a Mori Pero por supuesto Mori también Strower Podría hacerle muchísimo daño No se puede acercar mucho Porque ya sabe lo que pasa Si sale Dark En contra de Kevin Y de momento Partida también Pausada Donde supongo Que esperarán un poquito La tormenta A que presione Ese Piper Ese Jaime Con Piper Intentando hacer daño No lo consigue En el momento Partida Muy tranquila No quieren jugársela Quieren llevarse la victoria Un poquito o poquito Bueno pues 0 a 0 Sobadillo En esta ronda No ha habido ninguna kill Por parte de ninguno De los dos equipos Vemos que yo creo Que el gas ya está empezando A salir Están siendo partidas De rondas muy lentas Como veíamos Cuando salió el modo Que eran super lentas Últimamente han cogido Un poquito más de velocidad Y ojo porque Mori tira la super Creo que no ha impactado En Kevin Creo que esa vida Ya la tenía quitada Y ojo porque Se queda muy tocado De vida Sobadillo Y esto está Para los dos De momento Uy que buen muro O por el Sprout Pero claro Que tenemos A Gruner En el otro lado Mira que ahora Encierra bastante bien Y ojo Que se lo lleva Triple X En ese último instante Haciendo muy Muy buena presión Uno a uno En el marcador Vamos a ver Si son capaces ¿Cuál de los dos equipos Es capaz de llevarse Este último partido? Si yo creo que hay Sprout Si hubiera hecho Un poquito más Un poquito más Si hubiera llevado Una kill Cuando le han encerrado Ahí Si hubiera hecho Una kill Sobadillo Que lo tenía fácil Era haber aceptado Una bala Pues yo creo que Podrían haber incluso Ganado la partida Porque se hubieran Puesto super guiadas Pero en cualquier caso Sobadillo Comienza la partida Y será la última Pues si efectivamente La última Quien gane Se lleva este Primer set Por cierto Tenemos cambio de línea Por parte de Kevin Y JosePG Que se mueven Para intentar Pues eso Luchar contra el Grun JosePG Que tiene un poquito Más de rango Que Kevin Y Kevin contra ese león Intentando hacerle La vida imposible Que de momento Está funcionando Bastante bien Bueno pues estamos Viendo la partida Sobadillo Ojo porque Kevin Vuelve a tirar de super Se queda muy tocado Dark Eso es lo que tienes Que acertar Kevin Tienes que matarlo Ahí está Una vez matado Ya el equipo Está en superioridad Es lo mismo Que pasó antes Solo que antes falló Así que veremos A ver si vuelve A colocar un muro Para aislar a Storrop O incluso le pone Para que no se largue Bueno pues viene Kevin Viene Kevin con el sniper Y dice que adiós Muy buenas Mori que se mete al gas No quiere saber nada Cargar un poquito De super si acaso Y molarse Lo antes posible Y Segunda rondita Sobadillo Pues si yo creo Que el cambio de línea Le ha funcionado Bastante bien Pero por supuesto El equipo de XXX Que responde con la misma Kevin que está buscando El cambio Ahí lo tenemos Como tira la ulti Hacia allí No se termina cambiando Pero Pero ojo Porque ahora se ha cambiado Línea 3X Madre mía La piper a tierra Se lo ha cargado Una ulti De auténtico Claro Es que ha tirado La super Le ha dado En toda la cabeza Y es que ha sido Prácticamente One shot Sobadillo Ya está muy complicada Para bájate dos tonitos Nos vamos a tener Que ir a la tercera ronda Y bueno Queda ver un poquito Como se muere José PG Ahí está Con super Eso es Cargaba su super Para la siguiente Partida Y bueno Vamos a ver Si ahora Efectivamente Intenta hacer de nuevo Pero Sobadillo Te digo muy rápido Perdona que te interrumpa Porque es importante Cada vez que Kevin Está en la línea Del Sprout O sea En la línea del Grom Pierde bájateos tonitos O sea Tienen que hacer El cambio de línea De nuevo Fíjate como ahora No es un cambio de línea Pero si que es una orientación Como más Al centro Y fíjate como Grom Ahora se va a la izquierda O sea Están haciendo Permanentemente Buscando el lado En el que se encuentran Cómodos Si están haciendo Están jugando A ese Ese juego De no De intentar Pues eso Buscar al personaje Al cual le pueda hacer Un poquito de daño En este caso Está buscando Kevin A ese león Que lo molesta bastante Pero de momento No están consiguiendo Gran cosa La partida que acaba De comenzar Esto sigue Sin ninguna kill Muy tranquilito De momento Y ojito Que se muere Dark Si Se muere Dark Si porque ha sido doble Pus Ojo porque viene Stor Rob Y se puede hacer la doble Stor Rob se puede hacer la doble Se va a hacer la doble Se va a hacer la doble Y va a dejar a José Peja Solo que se va a terminar muriendo Que bien lo hizo Baja T2 Tonito Sobadillo Pero es que Que buen Brawler Puede llegar a ser León Si 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 No León lo hacía muy bien Contra dos personajes Que son Más o menos Debilers Y una vez que se le acerca Pues simplemente Tenía que Llevársela aquí Pues Bueno Triple X Nos sorprende Parecía que lo tenían Bastante dominado Baja T2 Tonitos Bueno pues Le han dado la vuelta A decir Simplemente dejo el dato aquí Que Baja T2 Tonitos En la primera jornada Perdió Y contra Baguette Casi nada Perdió el noqueo Perdió las trapajemas Ganó el Braubal Ganó la caza Y ganó el Hotzone Si Cierto Yo lo dejo ahí Yo lo dejo ahí Porque tiene O sea Si se ha puesto por delante 3X Pero no le deis por ganador Todavía Efectivamente Vamos a ver Ahora porque El atrapajemas Bueno puede Llevárselo cualquier otro Equipo E iniciar esa remontada De momento ese noqueo Si que es cierto Que se lo lleva a Triple X Ambos equipos Han jugado bastante bien Han buscado La estrategia La forma de llevarse la partida Y de momento Pues oye Ha salido favorable Triple X Pero de momento Yo creo que vemos Dos equipos De un nivel similar O que al menos Oye En momentos concretos Sacan esa calidad Si los dos Lo han jugado muy bien Yo creo que ha habido Ratitos para Para ambos Y ahora vamos a ver Que mapa tenemos De atrapajemas Porque bueno Lo cambia todo Es como otro game Y ojo Porque tenemos Brum Brum Pues si Mapita Muy muy guapo Donde podemos ver Pues esa tara Que a mi me encanta Porque bueno Yo la conozco Ya como El personaje Que le puede dar La vuelta A la partida Y últimamente Pues bueno Se está utilizando Env Se está utilizando Spike Se está utilizando Bueno Incluso hasta en el medio Vimos un Crow Cositas muy raras Y que nos pueden sorprender Pero lo normal Es un personaje De largo alcance En ese medio Si Estoy completamente De acuerdo De antes O sea Hasta hace nada Se estaban utilizando Throwers aquí Pero no sé Si hoy se van a arriesgar A ir con un thrower En medio Chrome Ya no está tan fuerte Aunque por el papel Y por estadísticas Con ese gadget Pudiera ir bien No sé si lo van a poner Y en este caso Sería Sprout El elegido Para hacer esa Función En caso De que vayan Con medios Que sean Thrower Porque bueno Lo más normal Sobadillo Quizás sea Un Max O un Genio O algo así Pues sí Luego también No nos olvidemos De esa Pam Personaje Que puede funcionar Bastante Bastante bien Es muy molesta Con el desarmar Puede incluso Enfrentarse Uno contra uno Contra cualquier Brawler Así que Yo la veo Excesivamente útil Y podría parecer En este atrapa gemas Yo creo que hasta Casi seguro De que aparece Porque realmente Lo estoy viendo Casi en todas Las partidas Que veo de aquí Una gema Una pan Nos encontramos De lado O de medio Normalmente en el lado En el lado izquierdo Suele ir bastante bien En el Bueno En la zona Que hace así Como una C Por ahí Va bastante Bastante bien Sí Bueno Pues veremos A ver Que es lo que hay La tara Para todos estos Brawler Que funcionan bien Pues será una guerra De picks ¿No? Sobadillo Tenemos ya Bans Y bueno Te voy a contar Sobadillo Han baneado Los dos Al mismo Brawler Y El Brawler Baneado Es Spike Sí Vale Sí A ver Bien sentido Spike aquí Va muy bien Sí Me pregunta SF Tecno Guau Manolo ¿Por qué Ya No se usa Supongo el combo De Max Taragenio Eh Sí se usa Realmente Yo lo he visto Bueno De hecho No No hay nada parecido Pero bueno Sí que Sí que se usa Ojo porque Sobadillo Empieza la partida Veíamos que Mori Tiene ventaja En cuanto a gemas Y está bugueado O sea otra vez Está bugueado Yo no sé Qué está pasando Aquí hoy Pero Se buguea Muchísimo Sobadillo Estamos viendo Bájate dos tonitos De visitante Y el dominio Total que está siendo Por parte del equipo Local que es Triple X O sea 3X Perdón Pues sí 3X Que bueno Cuenta con ese Crow Ese Max Y ese Fan Personaje que funciona Bastante bien Y luego por parte De Bájate dos tonitos Con ese genio Esa Pan Y ese Bueno Mr.P Que ya sabemos Que está bastante roto De momento Particita Que pinta muy bien Para el equipo De triple X O 3X Con esa Con ese Max Esa Max Con siete gemas Ya Bueno pues ojo Porque Jaime Tiene la mano Sobadillo Ya sabemos Lo que puede hacer Un genio Todo el mundo Que está le echando Sabe Esto puede dar vuelta El marcador Ojo porque 3X llega con fuerza Pero ahí está Fan Madre del amor Hermoso Pero que hace Fan con su vida Pues sí Personaje a temer Personaje que Yo lo veo ya Un poco Mortis Cada vez Con la ulti Es muy peligroso Depende mucho de ella Pero oye Ojo Cuidado como Como se saque la ulti Te puede hacer Bastante bastante daño Al equipo completo Es una auténtica locura Y una barbaridad De laverno Las cosas que hace Fan O sea Porque es como que En plan Tú sabes que una tara Te remonta a la partida Tú sabes que Que un genio Te remonta a la partida Y sabéis a lo que me refiero Pues en eso Meted también a Fan Porque es que Revienta todo lo que pilla Su paso Carga super Cuando mata Y es que encima Stunea No tiene sentido Este Brawler A día de hoy Pues sí La verdad que Un Brawler Que funciona Extremadamente bien Vamos a ver Si en esta ocasión Saben Hacerle Bueno Contrarrestarlo De alguna manera El equipo de Bájate dos tonitos Que lo tiene un poco complicado La pan que se tira Hacia adelante Se hace la kill Se hace la doble Incluso se puede Hacer El equipo ahora mismo De Bájate dos tonitos Que domina ese centro Pero cuidado Que viene Dar con ulti Ese Fang Que ya sabemos Que es de temer Bueno mira El crow Madre mía Se lanza Destruyendo la torreta Esto es inaudito Eso va a DJ Y se tira el Fang Adiós la Fang O sea da igual La vida que tenga Llega Fang Y el solo se lo merienda Todo Madre mía Que locura De Brawler Ojo Porque Jaime Tiene mano No la va a lanzar De momento No le hacía falta Para hacer esa kill Pero cuidado Cuidado ese Max Que en cualquier momento Se la balanza La mano del genio Pues si Vamos a ver De momento Esa mano Que podría Bueno no la utiliza La guarda un poquito Para el final De momento Quiere meter miedo Con esa mano Ya sabemos que Aunque no la utilice Da un poquito de miedo Dark Que no sabemos muy bien Lo que ha pasado Si se le ha caído La conexión No parece Al O a Dark No se Uy madre mía Yo no se que ha pasado Eso es un bot No O que Hombre Ha tirado de gadget No se si los bots Tiran de gadget Ya Pero es que No se Esta jugando muy raro Y bueno La partida continúa De momento Baja T2 Que quiere remontarla Va a coger la décima Gema Yo creo que si Que Dark Esta fecada Gente Esta haciendo cosas extrañas No tiene sentido De la vida Así que bueno Esto se lo va a llevar Bájate dos tonitos No se si es porque Se ha quedado el Fang AFK O porque Pero se lo va a llevar Sobadillo Para empatar el set Pues si Efectivamente Empata el set Y como continúen De esta manera Pues se podrían llevar El set Y empatar Uno a uno Vamos a ver que ocurre De momento Bueno Uno a uno Pero Con una desconexión Lo que podría ser O algún tipo de fallo De conexión Vamos a ver Porque yo creo que ya Lo tiene que tener solucionado Y en este caso Más vale Si bueno Más le vale Que ha ido ahí Muy a saco Ha ido muy a saco Si no se yo Yo no se si estaba jugando Su hermano o algo Pero Esto no está funcionando De momento Para el equipo De triple De 3x Que ha estado dominando De punta a punta Ahora si que se hace la kill Y que bueno Parece que igual Pueden volver a coger confianza Hacía falta Que mataran a Stop Rock Porque si no Va a quedar bastante molesto Termina muriéndose Pero madre mía Ha cargado la super Se va a terminar matando A José PG Ese crow es inmortal Ese crow no para de liarla Sovadillo Madre mía Pues si ese crow Un crow que lo está haciendo Bastante bien Cuidado que José PG Ahora sale Jaime que recoge la primera gema 1-4 en el marcador La verdad Que aunque ahora Han recogido ese centro El equipo de baja Tiene dos tonitos Triple Que lo está haciendo Extremadamente bien Tenemos ulti por parte De estos dos Se tira encima de Jaime Esos pingüinitos Que ayudan muchísimo Ya decíamos que eran molestos Pues aquí podemos ver Por ejemplo Uno Una ocasión En la cual ayudaba muchísimo Y esa mano de Jaime Que puede venir increíble En cualquier momento Bueno pues ahí veníamos Que el crow ahora No estaba del todo acertado Pero igualmente Kevin moría En esa línea derecha Sovadillo El equipo de baja Tiene dos tonitos Que está bastante bien metido En el centro del campo Para intentar Remontar la partida De momento 5-7 en el marcador Y ahora 3-3 en el gameplay Pues si vamos a ver 5-8 En cuanto a gemas Vamos a ver Si es capaz De utilizar esa mano Jaime Y poder recuperar Esta partida Partida que de momento Está controlada En el centro Ojo Jaime No saben que está ahí Bueno Termina por coger al fang Yo me hubiera cogido Al max de una Pero le tiene miedo Sovadillo Es terrible Pues si mira Ojo que se pone ya Con 8-8 en el marcador La cosa Empieza ahora a estar Un poquito Mejor situada Para el equipo De la parte dos tonitos Tremenda mano Que se saca Yo estoy en el fang Ojo el fang Que se tira hacia adelante ¡Que hubo un ganchete Jaime! ¡Wow! Eh Sovadillo Te cuento un cuento Yo creo que al fang Le quedan gadgets Lo que pasa es que Rejall me ha sido Tan rápido Que no le ha dado Ni tiempo lanzarlo Pues si Mira como Consumía la ulti Y el gadget Último que le faltaba Sabiendo que se llevaban La victoria Con ese 2-1 En el marcador Vamos a ver Como Se pone ahora mismo En el partido Pero han entrado De golpe Bájate dos tonitos Y nos vamos al balón Brawl Donde tiene la posibilidad Incluso adelantar Y comenzaba Al principio Pues un poquito mejor ¿No? El 3-X Sí Sí, sí, sí Bueno De momento Hemos estado viendo Un partido En el cual Parecía que Triple X Podría barrer Porque hemos visto Tres partidas seguidas Pero No Bájate dos tonitos Es un equipo Que se rearma Como yo no vi Cosa igual Nunca O sea Insisto La primera jornada Perdieron los dos primeros set Y luego ganaron Los tres siguientes ¿No? Por lo cual En este caso La cosa no es así Han ganado ya Un set Por lo cual Bájate dos tonitos Es un equipo Que empieza A darme Sensaciones Muy positivas Ovadillo A la espera De ver lo que ocurrirá En este partido Y sobre todo De ver Qué mapa Tenemos de Brawl Pues sí Vamos a ver Ese mapita Vamos a ver Cómo continúa Trabajando este equipo Que oye Se le ve con mucho esfuerzo Mucho trabajo Y eso es lo que Estamos viviendo ¿No? Superstadion Vale Mapita interesante Mapa en el que Una vea en el centro Siempre ayuda Y que funciona bastante bien Pero que ayer Mismo vimos Que Gale Es impresionante Tiene De todo tipo De herramientas Para defender Y para atacar Sí Gale es una bestia Y veremos a ver Con qué lo acompañan ¿No? Porque este es un mapa Donde históricamente Pues un Frank Un Un Ayaki Pudieran ir bien Están fuera Completamente Del meta Y como mucho Sobadillo Lo que podemos ver Es un Darryl Y ya Y se acabó Sí Darryl que se ha visto También en alguna ocasión También se puede ver Eso en cuanto a tanques Luego ya podemos ver El Spike Que se está baneando muchísimo Podemos ver Incluso un Barley Podemos ver Ese tipo de Brawlers Pero yo creo que El Gale 100% seguro Ya que te digo Que en Ballon Brawl Está funcionando De auténticos locos Yo creo Que un ajuste Debe de caerle Para la próxima La próxima actualización Sí Lo que pasa Que la próxima actualización Solo sabe Cristo Cuando es Porque yo creo Que ni en las oficinas De Supercell Lo saben Por lo cual veremos También si vemos Trower Por parte de algunos De los dos equipos Y que es lo que van piqueando De momento Sobadillo Te cuento los Bans Y te digo Me gustan los Bans Porque está baneada Ems Lo que puede Dejar libre Algún tanque Y está baneado Bea Por lo cual Puede Que exista Alguna posibilidad De tanque Aunque sea mínima No lo creo Pero bueno Los dos Antitanques Que más fuerte Están en estos momentos Están baneados Por lo cual Quién sabe Es que también Sobadillo Hay que pensar Que solamente El hecho en sí De lo que te banea El Brawler El rival Cuando te banean Una Ems Ya puedes predecir Por donde van los tiros De lo que quiere O lo que va a intentar Ponerse No es como si te banea Fab Si te banea Fab Bueno pues es por decreto Está roto Pum Lo baneo Pero si te banean Brawler Tan Tan disperso No sé yo Si tienen No sé si habrá Sorpresa Eso es lo que quiero decir Si puede ser Puede ser que nos intenten Sorprender con algún tipo De pick Así un poco más extraño Si que es cierto Que dejan libre A Spike Se queda libre Spike Un personaje Se está utilizando mucho Daño explosivo Antitanque Ahí podríamos Tener un fallito Pero bueno Como ahora viene El momento De piquear Y banear Bueno Ahora tendrán Ese momentito Esa lucha Primera De seleccionar Y como uno Pille ese Spike Pues seguro que van a conseguir O ponerse algo Que pueda hacerle Algún tipo de Es que tú Imagínate que tú Te piqueas por ejemplo A Genio Voy a poner O a Abel El que te dé la gana De los dos Y te piqueas un Yo que sé Un thrower O algo por el estilo Te llega de tercero Y Darryl no está piqueado Pues en función De lo que tengan Decide si te lo pones o no Y le puedes dar la vuelta A la situación De que digas No mira Ellos están piqueando mejor Ya pero es que No tienes tanques Antitanques Te voy con Darryl Así que bueno Veremos a ver Qué es lo que ocurre Esto estará a punto De comenzar Porque Sobadillo Si sabemos ya Los bans Es de calle Que tienen que estar A punto de comenzar Pero fíjate Es que en piquear Se tarda un buen ratito Por eso hay que Intentar meterlo Fíjate Sobadillo Un primo Ojo No me he dado cuenta Pues si efectivamente Por parte Del equipo De bajate dos tonitos Tenemos primo Gale Y Spike Dos personajes Muy fuertes Y luego el primo Guau Fernando Guau Fernando Es gol eh Nada de loco Si 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 Bájate dos tonitos Los recursos que tiene Llega 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 el primo Coge el gadget Y lanza uno volando Luego viene Jaime Tira de super Y empotra uno Contra la pared Y pum La bola hacia adentro Que la para Da igual Porque te desintegro Porque tengo un Spike Que hace un DPS De la verno Es tremendo El combo Que lleva Bájate dos tonitos Y sabía yo Que iba a haber sorpresa Aquí hoy No se porque Pues si Muy sorprende Un poquito sorprendente Y también pues eso Mucha utilidad No El gadget del primo Al final es muy útil También en Ballon Brawl Mira que se tira Con la ulti Haces aquí Ahora va a tirar Ojo Se tira El Mori Que terminaba Sobreviviendo Pero quedándose A muy poquita vida No va a ser Posible marcar Pero si que en este caso 3X o triple X Llegaba a la portería Si Lo malo de José FG Es que ha gastado Dos gadgets ya Así que tendrá Que intentar optimizarlo Vemos como Despista ahí Un poquito al rival Y lo termina matando Kevin que queda solo Contra ese Max Que se niega a morir Y no se muere Eso va de ello Literal Lo hacía muy bien Pero mira Ojo ahora Que lo vimos ayer Y fue impresionante Dejas ahí el balón Y el Gale Como diga de venir alguien Pone un remolino delante Y ahí no entra nadie Pues ayer pasó eso Y dejaron atrapado Dejaron atrapado Un Mortis Y me quedé De risa Mucha, mucha risa Bueno pues estamos asistiendo A una partidaza espectacular Gente Porque lo que está haciendo El Gale Es de taraos Aún así Sovadillo 3x Está haciéndolo muy muy bien Si mira que ahora No le daba tiempo A poner el remolino bien No le daba tiempo A ponerlo bien Bueno le queda un gadget A Jaime Por lo cual todavía Hay margen Y esto sobadillo Salvo milagro de jesucristo Que venga y se presencia aquí Para hacerlo Esto va a ser partida Para bajar de los tonitos Si porque ahora pones el remolino No se lo que dura exactamente Si alguien me lo puede confirmar En el chat Pero ya estaría A poco que dure Quedan 3 segundos Y esto termina O sea Mira Es que dura mucho Es que dura mucho Le ha puesto Cuando faltaban 10 segundos Y ha aguantado La partida entera O sea Es una locura Verdaderamente Y bájate dos tonitos Que se lleva el brauva El sobadillo Y lo que decíamos Que es que puede ganar este partido Aún perdiendo el primer set No sería la primera vez Que lo hace Si no sería la primera vez Que eso Que se ponen Y lo dan todo De seguido Y llevándose incluso la partida Vamos a ver Porque ahora tiene una defensa Bastante complicada Aquí el compañero Jaime Empieza a impactar José Peje que la ayuda Muy bien Realizado ese gadget Para la defensa Para que no se escapara Ese enemigo Vamos a ver Ese primo Mira que un buen stun Para acompañarlo Con el daño De José Peje Que ahora tiene Esa ulti preparadísima Para lanzarse Uy Mala ulti Por parte de Jaime Que consigue O hace que el equipo Se pueda escapar El enemigo Ojo porque se tira José Peje Mori que está muy Muy tocado de vida Y ojo porque se queda Solo la Sandy Igualmente están tardando Bastante en matarla Por lo cual No va a haber presión Para atacar La bola que queda abajo José Peje que tiene Que recuperar salud Tiene que recuperar balas Lo mismo para Jaime Yo no sé si José Peje Ha tomado la mejor De las decisiones ahora Sabadillo Pues si vamos a ver Si puede usar esa ulti Kevin La utilizan Nadie Va a caer en ella Por supuesto Ahora si que tiene Una pequeña posibilidad El equipo de triple X Que viene a hacer El push Vamos a ver Como lo ejecutan Pero de momento Bastante bien Bueno pues Ha hecho muy mal El primo Y bueno El otro tampoco Lo ha hecho tan bien O sea Para mi lo ha jugado Bastante mal Bájate dos tonitos En ese momento José Peje No está No está atinando Con la super Todo lo bien Que se debería de atinar Para utilizar un primo En estos últimos compases Y fíjate Eso vadillo 27 segundos Y a ver que se inventan Pero huele a culo Esto no lo gana Ya Bájate dos tonitos Si la verdad Que está bastante complicado Vamos a ver Si Jaime puede aprovechar Esa ulti Para intentar Stunear Y poder hacer Algún tipo de presión Ese es el momento Debería estar Un poquito más adelantado Vamos a ver Es gol Ay no le da tiempo A Kevin No le da tiempo No le va a dar tiempo Llega el Max Se acabó Se acabó No le da tiempo Madre mía O sea Realmente Yo creo que Gestionando un poquito Mejor los recursos Si podían haber Marcado gol No ha sido buena partida Por parte de Bajarte dos tonitos Pero Aún así Casi la igualan Si lo hace bien José PG Esto es partida Míralo Así Eso es Wow Pega mucho la super De Griff Muchísimo Griff si le pilla De cerca Pues mira Ojo que incluso Se llevan el primer gol Con un pequeño Despiste Y se alejaban Un poquito ya En el marcador Vamos a ver Si son capaces De recortar Ese golito El equipo De Bajarte dos tonitos Pero lo tiene un poco complicado Ya que Stop Rock Le ha pillado El truquete A ese José PG Con el primo Pero ojo Oportunidad ahora Para el equipo De Bajarte dos tonitos Puede hacerlo Puede marcar Tiene que hacerlo Tiene que hacerlo Pero ya No no Eso no es gol No 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 O sea Bájate dos tonitos Yo creo que está siendo Superior a 3x Pero le está faltando La ejecución O sea Eso Por ejemplo Eso está bien hecho Ahora tienes que curarte Tienes que curarte Uy madre mía No sé yo Se tira Es gol Es gol Es gol Es gol La marca Vale Ojo El que marque gol Sogadillo Se lleva al set Si pero yo creo Que te he entendido Ha sido como muy arriesgado Esa segunda Le ha salido bien La jugada Si Por supuesto No le vamos a quitar méritos Pero un poquito apurada Vamos a ver ahora En la defensa Se queda Jaime solito Vamos a ver si es capaz Tiene muchísimas herramientas Ese es Ese game Es impresionante Para la defensa Y ahora tenemos Un nuevo oportunidad Para salir hacia adelante No tiene sentido Está Extremadamente roto Este brawler Con permiso De otros brawler Evidentemente Como fan Pero que locura Como defiende O sea Es un muro No pasa a nadie Si Demasiadas Demasiadas herramientas Demasiadas posibilidades Y bueno En manos de jugadores Profesionales Pues ya ni te cuenta Vamos a ver JosePG Supongo que está intentando Cargar la ulti Si que es cierto Que ahora termina muriendo No sé si va a ser capaz Jaime que debe de guardar Esa ulti Para intentar La defensa En el caso De que el equipo Enemigo Se venga hacia adelante Vamos a ver Las posibilidades Que tiene Kevin Por el lado derecho Con Stun por parte de Jaime JosePG Que se lanza Para aprovechar el Stun Posibilidad ahora Llega BBG Es gole No, no Marca Marca Marcó Bueno Pues set para el equipo De Bájate dos tonitos Obadillo 2 a 1 En el marcador Bájate dos tonitos Lo ha vuelto a hacer Se ha vuelto a poner Por delante En un partido Que iba perdiendo Pues si Y me anoto un poco La estrategia Me ha gustado mucho Que el kill Cada vez que stuneaba El primo Se lanzaba Hacia el enemigo Stuneado Para poder hacerla Kill lo antes posible Incluso cargar ulti Buena estrategia Bien planteada Que le pone por delante Con ese 2 a 1 A Bájate dos tonitos Frente al 3x Si La verdad que si Pero fíjate Sobadillo Que Está tan balance Que en todos los sets Al O sea Alguien Los dos equipos Han ganado como mínimo Una partida Lo que pasa es que No se si ahora Empezamos a tenerlos En terreno De Bájate dos tonitos O sea Yo creo que ahora mismo Se le pone muy difícil A 3x Porque yo creo que Estos dos sets Se le dan muy bien A Bájate dos tonitos Vamos a ver Que mapa tenemos De caza estelar Y a ver Si 3x Es capaz de remontar esto Pero empieza a ponerse Muy complicado Si Se pone bastante complicado Porque bueno Ya nos demostraron En el día de Bueno En la jornada anterior Lo difícil que era Mapita de shooting star Donde ya no Encontramos El combo habitual Sino que ahora ya Modificamos un poco Los combos Ya Pero sigue funcionando Esa nanny Ese tic Ese Bueno Ese bro Que es a Piper Bell Los brawler por individual Funcionan El problema es que Ya no te puedes poner El combo meta Porque no te van a dejar Evidentemente Por lo cual No tenemos datos Por parte de 3x Porque es su primera jornada Pero por parte de Bájate dos tonitos Bueno hemos visto Que en caza estelar Utilizó el genio Tres veces Con un win rate Del 66% Pero bueno Sería en otro mapa Esto es shooting star Y aquí bueno Veremos a ver Que es lo que se utiliza Porque como decía Sobadillo Ese combo meta Meta Formado por Piper Yo creo que era Piper Tic Y Nanny O algo así Ya no No está en el menú Ya no está en el menú Y ojo porque Sobadillo Fíjate El combo era Piper Tic Y Nanny Bueno pues Tic y Nanny Baneados Por supuesto O sea Estaba claro Más o menos Que tirarían por banear Un poco lo clásico Porque al final Sabes que el equipo enemigo También lo ha practicado Mucho más Que lo nuevo Que estén utilizando Por lo tanto Es mejor quitarlo Y luego pues Tirar de crow Tirar de león Tirar de personajes Así que bueno León no es Que me apasione Pero sí que sabemos Que en el caso De estar con la invisibilidad Del chupachú Y lanzando esos básicos Cargar ulti Y abalanzarse Hacia los enemigos Pues siempre funciona Entonces bueno Esa es una gran opción Y por supuesto También un byron Que puede ayudar bastante Sí La verdad es que Estoy completamente De acuerdo contigo Y veremos Porque como el meta Está tan cambiante Lo dicho Los brawlers que van bien Pues no se pueden poner Y si te pones Te pones como mucho uno Pues Siempre da pie A que se inventen Y se fabrican Nuevas cosas ¿No? O sea Aquí ya no hay combos Aquí hay partidas Y brawler Que utiliza la gente Porque está completamente Cambiante Sobadillo Comienza el espectáculo Y ojito Porque tenemos Pan, Max y Byron Por parte del equipo De bajas de dos tonitos 3X con Genio Bea y Piper Doble sniper Pues ojito Vamos a ver Me gusta un poquito más El combo de 3X Con ese Bueno Ese Duo de francotiradores Que esta Bea Siempre va a funcionar bien Contra pan Y esa manita Que puede ser Extremadamente útil Vamos a ver que ocurre De momento 1 a 4 Supongo que también Esa Max Para planear Un push final Va a venir bien Pero es que creo Que la dominación Es que Sobadillo El combo de Bájate dos tonitos Es extremadamente Complicado Porque Su estrategia Pasa por Embotellar Completamente a 3X A base de velocidad Y GAL Y aguantar con healing Pero claro Bea con doble petardo Pega mucho Piper a distancia Pega mucho Genio tiene mano Es que es extremadamente Complicado Lo que lleva Bájate dos tonitos Y de momento No está funcionando Sobadillo Si no está funcionando Vamos a ver Si encuentra Algún tipo De forma De darle Un cierto valor A este combo Pero yo creo Que aquí La partida Se ha ganado En la zona De piqueo En la zona De piqueo Yo creo que Mira aquí Si está funcionando El combo Aquí es donde funciona Ahora lo está haciendo Bastante bien Bájate dos tonitos Pero se muere la PAM O sea No puedes morirte Ahí tienes que aguantar Vamos a ver si se muere la Bea No Esto es Rob Que tiene 7 gemas Estrellas Perdón Sobadillo La idea de Bájate dos tonitos Yo entiendo cual es Pero no es tan fácil De hacer Es muy complicado Para eso te pones un Frank Y entras más fácil O sea Es difícil Porque ellos lo que quieren Es embotellar al rival Pero no se puede No van a poder Porque esa Bea También funciona De auténtico Al final El petardazo Como bien decías Eso es demasiado fuerte Así que F por mi punto Que ha costado 20.000 O sea Supercell De verdad Por favor Necesitamos Y es urgente Que nos dejéis ver Lo que piquean Cuando se expecta Porque yo ahora mismo Daría dinero Por saber En qué orden Han piqueado a la Bea Porque estoy No sé por qué Tengo la sensación De que Bea No ha ido De los primeros picks Bea se ha puesto Cuando han visto Lo que les venía ¿Sabes? Eso es Sí, sí, sí Yo he pensado lo mismo Yo he pensado exactamente Lo mismo Sí que es cierto Que eso es parte De la partida Y una parte Creo que hasta más importante Luego ya casi Que el gameplay Está cogiendo mucho protagonismo Y se está hablando mucho Estos últimos días De eso Entonces sí Es cierto Que necesitamos eso De momento Vemos Bájate dos tonitos Haciendo una presión Intentando Pues La idea inicial De este combo Pero Tienen que tirar Tienen que recular Meter la colita Bajo Las patitas Y tirar Pues Hacia atrás Y asumir Que el combo No ha funcionado No, no ha funcionado De momento Bueno, 7-8 O sea, se puede todavía Venir la machada Es extremadamente difícil Por lo que te digo 3x tiene Recursos de sobra Para aguantar esa investigación Y bueno A ver como lo van haciendo Pero tienen que avanzar Posiciones Hasta conseguir colarse No les vale Con hacer una kill Tienen que matar a todo Porque es en lo que se basa Su composición En meter en una esquina Al rival Y a base de Geal Y de estar juntos En bloque Poder entrar Pero es que fíjate Se mete José P.G. La super Mano de genio A tomar por saco Es que no hay nada que hacer Claro No hay nada que hacer Piensa que Que ya no hay Ni coberturas No hay ni coberturas La única cobertura Era la ulti De Kevin La de Pam Que la intentaban utilizar Como cobertura Pero enseguida la eliminan Y fuera Al no haber coberturas Y luego La debilidad Si No una cosa importante Que luego se me va a olvidar En el momento Que José P.G. Tira la super Vea tira la suya O sea Siempre hacen lo mismo O sea No hay nada que hacer Porque La estrategia es entrar Con velocidad y healing Pero la velocidad Que da el max Se la quita la Bea O sea Es que no hay nada que hacer En este sentido Yo creo Si Fíjate que sin embargo Le han sacado un poquito De valor Han sacado ahí Sus 10 estrellitas Pero Se ha ganado En la sección esa De Pixivar Está clarísimo Que este partido Se ha ganado Antes de jugarlo Así que Bueno pues Nos vamos al hot dog De nuevo ¿No? Estamos en el segundo partido Del día de hoy No y Y el último día El último Acabo En el quinto set O sea No se si vamos Mira Bueno no Te lo digo Creo que llevamos Sobadillo Efectivamente Llevamos 4 partidos Consecutivos Llegando al quinto set 4 Los dos del último día Y los dos de hoy O sea 4 partidos Consecutivos Llegando al quinto set Es una barbaridad Eso O sea Yo sé Yo he tenido Que eso caps De llegar a la Quinta jornada Sin llegar al quinto set Ni una sola vez Así que Locura Veremos Veremos a ver Que mapa tenemos De hot zone Y bueno Simplemente Os comento Es que después De esto Viene Extraction Contra Craze Clan Craze Clan Que es el Bueno yo diría El favorito De la competición Veremos a ver Y luego todavía Queda Blows Que ganaron El otro día 0-3 No se presentaron Los rivales Contra Dos hombres Y medio Que Le metieron 3-1 Extraction Con todos mis respetos Creo que el tercer partido Va a durar poco Creo que va a compensar Con todos mis respetos Ojalá que Extraction Lo haga bien Pero Es que Craze Clan Es una bestia Es una bestia Si 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 Yo pienso un poco Lo mismo Creo que Craze Clan Va a ser uno de los Que estén Luchando por el primer puesto Así que bueno Pues vamos a ver Vamos a ver Como termina Primero este partido Vemos que nos vamos A Rift on Fire Mapita interesante Solo una zona Igual que El Dueling Beatles Pero en este caso Tenemos mucha más Movilidad Donde se suele utilizar Personajes ya Con un poquito de alcance Tal vez un león Un kraut Cositas de ese estilo Pam también suele ir Bastante bien Spike también Para contrarrestar Este tipo de personajes Y luego el Gale Que es muy molesto Con el ventilador Para empujar También puede funcionar bien Pues vamos a ver Que aparece por aquí Si vamos a ver Si nos cantan Los Vans Para ir haciéndonos Una idea De lo que se puede venir Ya hemos visto ahí Que Darryl ha sido piqueado Así que puedo gozármela Yo siempre que hay Un Darryl Gente me lo gozo No se si a vosotros os pasa Pero es que me encantan Los tanques Me encanta ver en acción Los tanques Y ojo sobadillo Porque ya tenemos Vans Y los Vans son Pam Y Tara La Pam lo entiendo Pero la Tara Vale Bueno Si Porque los personajes Suelen estar bastante juntitos En el centro Entiendo el concepto Vale No se Tal vez habían opciones Como Fang Que se queda libre Que están todos libres En el centro O sea Todos en el centro Puedes conectar ultis Ojo Cuidado Puede ser un problema Pero déjame que te cuente un cuento Tú imagínate que tú eres El equipo local Por así decirlo ¿No? Baneas a Pam ¿Lo ves bien? Sí O sea Banear a Pam Yo lo veo genial Entonces Vale Tú eres el local Y baneas a Pam Vale Pues yo soy el visitante Piqueo primero que tú Y no te voy a banear a Fang Porque me lo voy a poner Eso sí Ahí sí 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 Bueno Veremos a ver Si ahora Hay mucho mental Es que es complicado Es que es complicado El nuevo sistema Es complicado Porque claro Yo te digo Con el sistema anterior Fang estaba baneado Es un 100% Pero con este sistema Puede que no Puede que no No es tan sencillo Por lo cual Veremos Porque de una Quizás al final Nadie se pone a Fang Veremos a ver Que es lo que ocurre Pues mira Nadie lo lleva Porque claro Se pone en un Roof En este caso Que ya ves Veremos a ver que tal Pues sí Todo largo alcance Tenemos por parte Bájate otro tonito Ese rico Byron Spike Y por parte de 3x Ese Rats Bell Y Crow Vamos a ver Quien utiliza mejor Su combo De momento Poquitos porcentajes Están más bien En la batalla En la lucha Pero Ojito Porque ahora Kevin Si que se planta En el centro Empieza a sumar Esos primeros porcentajes Mori Que tira De ulti Para Buffar a sus compañeros Y Storrock Que ya Con ese Buff Va a intentar Dominar el centro Pero 35% ya Poca broma Si Es que Sobadillo Si recuerdas El hot zone Del partido anterior Fue así también O sea Bájate dos tonitos Metió una paliza En el quinto set Abrumador Y lo está volviendo a hacer Por lo cual Casualidad Dudo que sea Si tal vez Ese es un modo Donde tiene Pues yo que se Mayor sinergia Han practicado Etcétera Etcétera Ojito ese Creo que se lanza Bastante Bastante Agresivo Vamos a ver Si puede hacer algo Kevin también Con muy poquita vida Es el momento De 3x Para remontar Storrock Que no para de sumar Ese porcentaje Trampitas colocadas En el centro Jaime Que intenta Contrarrestarlo No lo consigue Y tienen Que juntarse De nuevo Para intentar Sacar Esa Esa Bel Del medio Bueno pues La partida Bastante igualada Después de una primera Investida De Bájate dos tonitos Para contradecirme A mi Porque si primero Digo que arrasan Aquí primero Se viene la remontada Sobadillo Y ahora es 3x El que está Controlando el centro Del campo Con un Jose PG Que necesita ayuda Y la necesita Ya Inminente Pues si la verdad Que ya el 66 A 88 Empieza a chirrear En los oídos De los jugadores 94 95 Y esto va a ser Partidita Para el equipo De 3x Que puede llevarse El partido Aunque ha dado Un poquito De mejores sensaciones El equipo De Bájate dos tonitos Podría perder En este momento Cuidado con esto Podría perder Y Sobadillo Luego Cuando acabe este partido Si 3x gana Quiero contarte un cuento Luego te le contaré Comienza la segunda partida Sobadillo Puede ser la última Y veremos A ver que es lo que ocurre Pero si la gana 3x Que ahora ha salido Una chispirina Mejor en el centro Pues se lleva el partido Sobadillo Si la verdad Salía bastante fuerte Pero cuidado Porque el equipo De Bájate dos tonitos Que contrarresta Madre mía Se me ha liado la boca Ahí Con ese push Y haciendo muchísimo daño Vamos a ver Ese spike Que se mete hasta el fondo Cuidado Porque ahora Si que si que Está sumando Porcentaje Parece un poquito La partida A la anterior Esperemos Que consigan mantener Ese medio Un poquito más de tiempo Bueno pues 35% a 8 Ventaja bastante De clara Para el equipo Local Sobadillo Que si que lo ha vuelto A hacer Lo ha vuelto A conseguir Ha vuelto A dominar el centro Pero claro Hay que hacerlo Hasta el final No hay No hay más tutía Y ahora es por ejemplo 3x el que lo está haciendo Stop Rock Que está muy tocado de vida Si se come Una espina Se muere Sobadillo El equipo local Vuelta a la piscina Vuelta a la circunferencia Que otorga puntos Pues si mira que bien jugaba Jaime Ese rico Por ese lateral Derecho Vamos a ver si continúa De esta manera Estor Rock Que ahora está recibiendo Muchísimo daño Muy bien jugado En este caso Por parte del equipo De Bájate dos tonitos Que lo está haciendo Muy muy limpio En esta ocasión Vamos a ver si domina 100% la partida Parece que si Que ahora si que está Mucho más fuerte Y ojito al centro Que buen trabajo De Jaime En el día de hoy Porque ahora Parecía que 3x Iba a volver a recuperar El control Pero Jaime Ha sacado a ese crown Yo no se ni como lo ha hecho Y bueno Se moría el Ruf Así que perfecto Se tira Se tira Kagamu Se queda Noqueado Con la super De Kevin Sobadillo El Rufus Que está En el centro del campo O cogiendo ventaja Pero es que claro Es un 16% Lo que le falta Al equipo de Bájate dos tonitos Que va a llegar Hasta la última partida Sobadillo Porque esto Se lo va a llevar Bájate dos tonitos Y nos vamos a ir A la última partida Del último set Si yo creo que Bueno Vamos a ver Hasta el último partido Van a apurar Todo Y cada uno De los partidos De cada set Excepto uno Creo que ha sido Bien jugado Sí, el de caza El 17% Solo tienen que llegar Al centro de nuevo Sumar ese Pero no llegan ¿Eh? No llegan A ver Es meterte Es ponerte Los tres full vida Y meteros en línea recta Los tres a la vez A los tres Los tres no morís Por estadística Madre mía Sobadillo No me lo creo Pues Pues Te cuento un cuento O sea Esto pasa mucho Tenías que hacer un 3% Solo con que los tres Os metáis en línea recta Uno por cada línea Te lo llevas Y al final Pa' tu casa en motopico Madre mía La mufo es piu No Yo la mufé Pero la liaron ellos Así que A mí que me cuenten Un cuento Sobadillo Victoria para 3X Y te acuerdas Que te dije Que si ganaba 3X Tenía que contarte algo Si Cuéntame Pues 3X se lleva El partido Contra Bájate dos tonitos Bájate dos tonitos Que ha demostrado Ser muy buen equipo Por ejemplo Ganando A A FA Italy Y 3X no se presentó En el primer partido ¿Qué hubiera pasado Si se hubiera presentado? Pues que igual Hubiera sido candidato A la victoria Visto lo visto Pero Estas son las cosas Que tienen No te presentas Y ahora Puedes llegar a pagarlo Muy caro Igualmente te digo Bájate dos tonitos En el partido anterior A razón El cuarto y el quinto set Hoy Ha perdido Así que Esto es Brawl Stars La guerra de Pics Lo está dando vuelta A todo Y nos vamos a ver La jugada del partido Sobadillo Pero culo Que locura Pues si La verdad Que Tremenda locura Ojito Aquí tenemos la jugada Del partido Vemos ese genio Que recuperaba Las gemitas Y le daba la victoria Al equipo A su propio Manaza de Jaime Sobadillo No se muevan De las butacas Como mucho Para ir al servicio Porque viene el jefe Sobadillo Viene el boss Viene Chris Clank El equipo que yo considero Que a día de hoy Es el favorito Para ganar esto Extraction No hizo una muy buena Primera jornada Así que Bueno Yo creo que van a sufrir bastante Lo veremos A vuelta De publicidad Para cambiar los grafismos Y beber un poquito de agua Quiero